Bueno, buenos días, compañeras y compañeros, amigos del Sindilzuntrax. Un enorme placer estar aquí con ustedes, compartiendo esta jornada, hablando sobre la temática que me han invitado. Y como decía recién Yamil, vamos a hacer una presentación y después abrir el espacio para preguntas, dudas, aclaraciones, etc. Porque evidentemente vivimos en un mundo muy complejo, en donde yo puedo hacer el análisis, pero de repente no tengo la respuesta, no tengo todas las respuestas, no puedo ofrecer alguna. Pero bueno, les cuento cómo veo yo la cosa. Estamos en un momento especialísimo del historiador. A ver, los historiadores dentro de 50 años, seguramente yo no lo voy a poder ver, algunos de ustedes sí, pero yo no. Pero cuando se refieren a esta época, al mundo este de hoy, en este año 20, 24, 20, 25, etc., van a decir que fue uno de los momentos bisagras de la historia. Uno de los momentos bisagras. Así como hablan, por ejemplo, de cuando se produjo la conquista de América, se dio inicio a un nuevo ciclo, un ciclo de larga duración, que marcó el predominio total de Occidente sobre el resto del mundo. Cuando Colón pisó ahí, en la isla en Guadalajara, en la isla en lo que sería República Dominicana hoy, dio inicio a un proceso que prácticamente duró hasta hace pocos años, uno o dos años. ¿Marcado por qué cosa? Por el total predominio de Occidente sobre el sistema internacional. El mundo, ¿verdad?, a partir de ese momento, claro, no fue inmediato, ¿no? Pero a los pocos años de la conquista en América, el mundo cambió de una manera irreversible. Les cuento, antes de que Colón llegara acá, cuando se hablaba de comercio, comercio internacional, se hablaba de China, se hablaba de la ruta de la seda. Los mapas, por ejemplo, de la época de las rutas comerciales arrancaban en Shanghái, allá en la punta del extremo oriente de Asia, y llegaban hasta Estambul y de ahí a Venecia. O sea, o sea, era todo el comercio mundial. Cuando se produce la conquista y el brutal sometimiento de los pueblos originarios de nuestra América, cambia radicalmente eso. Los mapas posteriores prácticamente ni toman en cuenta la ruta de la seda de los chinos, quedaron marginados. Y junto con la marginación comercial, se produjo, ¿verdad?, la marginación política y la marginación militar. Y Occidente se convierte en el nuevo amo del mundo, que organiza el mundo en función de sus intereses. Saquea las riquezas de las Américas, aplasta a los pueblos originarios primero en América, ¿no es cierto?, después en África, después en Asia, somete a todas aquellas naciones, con el colonialismo y después con el neocolonialismo. El colonialismo no termina, ustedes saben, con la independencia, con la gesta de Bolívar y San Martín, después dejamos de ser colonia para ser neocolonia. Y yo diría que hoy todavía la mayoría de los países latinoamericanos son neocoloniales. Desgraciadamente es así. Argentina es una neocolonia. Chile es una neocolonia. Brasil está pugnando al compañero Lula para evitar eso, pero las fuerzas sociales tradicionales lo llevan a que Brasil quede atrapado en una situación neocolonial. Para mí hablar de otros países. Y hay gente que está luchando ahí, ¿no es cierto? La Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana, la Revolución Sandinista, y Gustavo Petro en Colombia, ¿no es cierto? Y ahora Claudia Sheinbaum y antes López Obrador en México, haciendo un esfuerzo. Pero la idea es que todavía las garras del imperio, bajo no las formas, quieren que permanezcamos en una situación neocolonial. Yo a veces escuchando a los compañeros y las compañeras de Panamá, veo que se lamentan mucho de la injerencia y del peso que tiene Estados Unidos acá, y la capacidad de Beto, y ayer les decían, miren, igual en casi todos los países. No hay diferencia, no se sientan mal, no se sientan, no se autoflagelen, ¿no es cierto? Por eso, porque lo mismo que vemos acá una embajadora, ¿no es cierto?, que de repente hace valer los intereses de Washington y veta esto y veta lo otro, lo mismo lo tenemos en casi toda América Latina. Entonces, ese periodo, les decía, el cambio ese de las rutas comerciales, marcó el predominio de Occidente total, con sus valores, sus instituciones, sus formas de organización política. Eso prácticamente se ha acabado. ¿Por qué se ha acabado? Porque resulta que lo que durante 500 años prevaleció, suponía que la mayor concentración de poder económico, político y militar radicaba exclusivamente en un pequeño grupo de países occidentales. Primero, digamos, España y Portugal, que organizaron el sistema colonial acá en las Américas, después hubo un breve interludio donde Holanda desarrolló una cierta capacidad, pero duró muy poco, después pasó a Inglaterra y finalmente a Estados Unidos. ¿Verdad? Y ellos organizaron el mundo, como les decía recién, las redes comerciales, las vinculaciones con los países, los procesos de industrialización que se dieron en el norte, pero que fueron vetados para que se dieran en el sur. Y el resultado de todo esto ha sido un mundo profundamente desigual, en donde el poder estaba concentrado allá, en aquellos núcleos de países, y el resto vivía sumido en su desarrollo. Pero claro, empezaron a desarrollarse procesos procesos que amenazaban con acabar esa hegemonía. El primer elemento fundamental para entender en esto es la Revolución China de 1949. Claro, la Revolución China de 1949, la Revolución Comunista, en el país más poblado del mundo, era realmente una amenaza potencial. Pero China seguía siendo un país de los más pobres del mundo. Y no tenía ni potencia económica, ni potencia tecnológica, ni militar, ni nada. Pero bueno, ese proceso fue cambiando con el paso del tiempo. China hizo varios ensayos, no es cierto, en materia económica. En un primer momento copiaron el modelo económico soviético, no les funcionaba. Buscaron otro camino y finalmente, en el año 1978, en el Congreso del Partido, Densia Opin dijo, tenemos que cambiar. Tenemos que intentar otro camino. No dejar de lado el objetivo final, que es la construcción de una sociedad socialista, comunista, igualitaria, etc. Pero por este camino no llegamos. Él, en ese Congreso, y vale la pena detenernos un poquito en esto, sin perder la ilación, ¿no es cierto? Estamos hablando de un ciclo largo de 500 años, que se acaba. En ese Congreso, un Congreso multitudinal, casi 5.000 delegados, del Partido Comunista China. Y entonces pregunta, él, no sé si ustedes lo preubican, él había sido colaborador de Mao, muchos años, era un hombre pequeño, así delgadito, aparentemente, lo que diría algún comentarista tonto, un personaje insignificante, ¿no? Como si la significación de un personaje estuviera dado por su altura, por su tamaño, nada, un personaje insignificante, decía, pero era una lumbrera. Entonces, hace el informe al partido, y la tradición del partido, en China, era de que una vez que hablaba el secretario general, el resto decía, bueno, se pone en consideración el informe del secretario general, los que están a favor, y ahí se producía una masiva subida de las manos, aprobando el informe. Pero Denny dijo, un momentito, yo les quiero preguntar a los camaradas que están acá reunidos, si creen que China, tal cual está hoy, dentro de 30 años, podrá ser, obtener una gravitación parecida, una gravitación internacional, parecida a la que hoy tienen países como Alemania, Francia o Gran Bretaña. Bueno, esto fue, digamos, imagínense, como si una bomba estallara en medio del Congreso, no se suponía que el secretario preguntaba esas cosas, el secretario tenía la verdad, sabía lo que era, y lo demás teníamos que, teníamos, digo, si hubiera estado ahí, levantar la mano, estoy identificado con el personaje, ¿verdad? Había que levantar la mano y listo, nadie habló, nadie habló, pero ahí, el DEN se puso terco y dijo, yo exijo que los camaradas respondan a esta pregunta. Bueno, entonces apareció uno, el más audaz, medio temblando, dijo, bueno, camaradas, nosotros, China, seguramente en 30 años no va a estar, no solamente como Alemania, Francia o la América, sino inclusive vamos a estar por arriba de ellos, superiores a ellos. y ahí se empezaron a animar a algunos otros tratando de complacer más a Deng Xiaoping y alguno empezó a decir ya en 25 años que le iban bajando, ¿no? Bueno, y el viejo los miraba así, impertérritos, y cuando escuchó cuatro o cinco intervenciones dijo, bueno, miren, le voy a decir una cosa, así como está China hoy, la China que hoy conocemos, ni siquiera en 100 años, ni siquiera en 100 años vamos a estar como están esos países el día de hoy. Y ahí fue de vuelta otro bombazo que cayó sobre el público, no sé, no sé cómo, ni siquiera en 100 años, entonces, les voy a explicar por qué, porque tenemos que hacer cuatro grandes cambios que si los hacemos probablemente podamos dar la pelea en 30 años con aquellos países, pero si no lo hacemos, olvídense. ¿Cuáles son estos cambios? Primero, tenemos que fundar un Estado socialista en China. Lo que tenemos ahora es una administración pública ineficiente, poco profesional, indisciplinada, que no tiene instrumentos de gestión y de intervención en la vida económica y social muy corrupta, dice, y con eso no podemos construir socialismo, no podemos construir nada. Estamos condenados a ser recolonizados con una administración pública como esa, que fue conseguida, digamos, en otro momento para otras circunstancias, pero que no es lo que necesitamos hoy. Bueno, gran sorpresa porque muchos de los que estaban ahí eran funcionarios públicos, ¿no? Dijo, tenemos que reorganizar eso, un funcionariado profesionalizado, con mucho estudio, bien remunerado, con normas claras, concretas, de cómo se funciona, ¿no es cierto?, para evitar la corrupción, la arbitraría, etcétera. Primera cuestión. Segunda cuestión, dijo, tenemos que facilitar o posibilitar el ingreso del capital extranjero en China. Bueno, esto era como si en un concilio de la Iglesia Católica, se consagró al Papa Francisco como Papa, alguien dijera, bueno, vamos a ver si el Papa es Francisco, o eso, pero partamos de la base de que Dios no existe. Imagínense una cosa así, ¿no es cierto? Cuando él dice, tenemos que abrirnos al capital privado, a la inversión privada, era anatema, era arrojar los evangelios al fuego, ¿verdad? Entonces, pero, él dijo, salvo, y dice, salvo que algún camarada aquí presente tenga conocimiento de que hay un grupo de países o de empresas occidentales que aman tanto a China que están dispuestos a darnos todos los avances tecnológicos que ellos tienen para que China pueda evidentemente igualarlos en la competitividad y en la productividad de su economía. Si algún camarada sabe de algún país, ¿verdad? o algún grupo de empresas que están dispuestos a ceder a eso sin establecerse acá, bueno, hacer realmente una gran novedad, silencio absoluto en la sala. ¿Por qué? Porque nadie estaba, nadie, no solo que no sabían, sino que sabían todos que eso era imposible. y entonces dijo, si nosotros tenemos un Estado bien organizado, a salvo de las plagas de la corrupción, podemos abrirnos a la inversión extranjera, apropiarnos de esa tecnología que usan las grandes empresas, facilitar que los chinos y las chinas aprendan, dominen esa tecnología y nos permitan a nosotros disfrutar los beneficios que tiene el conocimiento tecnológico de alto nivel. Pero para eso tenemos que tener un Estado bien organizado. Con el Estado actual, si nosotros nos abrimos a las empresas extranjeras, a la inversión extranjera, se tragan a China en menos de una década. Así que esta es la segunda cuestión que hay que hacer. La tercera, tenemos que, tenemos una población muy pobremente educada, ¿no es cierto? Y tenemos que expandir de una manera muy firme, muy continuada el sistema universitario y el sistema de investigación científica. Porque si no hacemos eso, ¿verdad? La tecnología que aprendamos hoy, que es la autoresta el día de mañana, tenemos que tener nuestro propio elenco de jóvenes chinos y chinas que aprendan esa tecnología, que vayan a las mejores universidades del mundo, nosotros nos hacemos cargo de todo eso, que vuelvan al país, que traigan la tecnología, etc. Y entonces, ahí sí podemos competir. Bueno, China creó más de mil universidades desde aquel momento. Miren el número. Más de mil universidades desde el año 70. y finalmente tenemos que modernizar el sistema de transporte porque la red de transporte en China es un desastre. Caminos en mal estado, no tenemos autopistas, los puertos son absolutamente ineficientes, los aeropuertos prácticamente no sirven para nada. Así que tenemos que hacer un enorme desarrollo del sistema de transporte para unir este país, que es un país muy grande. Hay que recordarles que China es prácticamente la mitad de Sudamérica en territorio. Ojo con eso. No estamos hablando de un país más. China no es Francia, China no es Alemania, China es la mitad de Sudamérica. Son nueve millones de kilómetros cuadrados, China creo que es un poquito más grande que Brasil, para que vean ustedes. Y no tenemos un sistema de transporte adecuado para eso. Si hacemos eso, probablemente en 20 o 30 años China va a poder ir a la mitad. Y China lo hizo. China lo hizo. Hizo todo eso. Y por eso, y acá retomo, yo les venía hablando de Occidente, de los 500 años, y por qué se mantenían. Una de las razones fundamentales era porque no había una constelación de poderes no occidentales que pudieran poner un desafío, una valla al atropello occidental. y ahí apareció China. Apareció China con un crecimiento económico fenomenal, un crecimiento fenomenal en materia tecnológica, ¿verdad? Les voy a dar un par de números nomás para no distraernos en esto. Miren, en el año 2000, o sea, una década, un poquito más, dos décadas después de este discurso de Edén, China graduaba ya 200.000 jóvenes en ciencias de la computación. Había igualado a Estados Unidos que también graduaron a 200.000 jóvenes por año en materia de ciencias de la computación. computación. En el año anterior a la pandemia, 2019, Estados Unidos seguía graduando los 200.000 estudiantes, pero ahora China graduaba un millón 200.000 o sea, le sacó seis cuerpos de ventaja, hablando en términos de carrera, en 20 años. O sea, un logro fenomenal y eso explica que entonces cuando uno mira a ver y estos jóvenes, esta gente, ¿qué hacen? Vayamos a ver la oficina de patentes y marcas en Suiza, que es la oficina mundial en donde uno registra un descubrimiento, hay que ir ahí a Basilea o en Berna, hay dos o tres dependencias, se registra con validez mundial, hemos descubierto esto, está registrado, bueno, hasta el año 2014, China figuraba en quinto o sexto lugar en esa estadística de registros de patentes, sobre todo en alta tecnología. A partir del 2015, es el país que más patentes registra y la última cifra había registrado más de 30.000 desarrollos teóricos de software, de hardware, de lo que sea, en informática, casi el doble de los Estados Unidos. Entonces, este es uno de los secretos de por qué estamos viviendo un cambio de época tan fenomenal, porque resulta que aparece China, detrás de China parece India, ¿no es cierto? Había aparecido antes el BRICS, esa coalición entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que empezaba a acumular un cierto poderío económico y por extensión política en la materia internacional, pero todo esto se precipita en los últimos años. ¿Al compás de qué cosa? Al compás de que junto con este proceso de afianzamiento del poder de los países no occidentales, por eso se habla mucho de la era de la desoccidentalización. Nosotros somos hoy testigos, por eso les decía yo al principio de esta charla, de un momento histórico, en 500 años. Somos testigos del fin de una época y el inicio de un proceso irreversible de desoccidentalización, en donde Occidente cada vez va a gravitar menos, ¿no es cierto?, en los asuntos mundiales y en la economía mundial. Les decía recién, el BRICS, por ejemplo, ya antes de esta ampliación que se va a resolver en los próximos días, entre el 22, 23 y 24, ahí se van a reunir en Kazán, en Rusia, en una ciudad histórica rusa, ya representa el BRICS más que el grupo G7 en la economía mundial. Esto era impensable. En la charla que le doy acá, que fue en el 2016, si me hubieran preguntado el BRICS va a ser en algún momento más que el G7 en la economía mundial, y yo hubiera dicho no creo, me parece que falta mucho. bueno, ya se produjo, ya hoy son más que el G7 y ahora con la incorporación de Arabia Saudita, los Emiratos, Irán, tres enormes productores de hidrocarburos, más Egipto, uno de los países más poblados del mundo, y Etiopía, los BRICS se convierten en un polo fenomenal de concentración del poder mundial. Entonces, todo esto significa un cambio, se han movido las placas tectónicas de la geopolítica mundial y ya Estados Unidos no puede imponer lo que normalmente hacía durante décadas y décadas, ¿verdad? Y antes hacía el Reino Unido, antes Estados Unidos, ya no lo pueden hacer, aunque quieran no lo pueden hacer, ¿verdad? Porque, bueno, están tratando a ver cómo hacemos para resolver la cuestión de Venezuela. Resolver quiere decir acabar, no, digo entre comillas, acabar con el gobierno bolivariano. No han podido, no han podido. Es una muestra de la debilidad, ¿verdad? Porque en otra época que hubieran acabado fácilmente, hubieran hecho una invasión como la que hicieron en Santo Domingo, en 1965, pero ahora no la pueden hacer, no pueden hacer la obra, ¿verdad? Porque además el imperio fue siendo derrotado en diversos escenarios internacionales. El trauma de Vietnam todavía está ahí, perdieron por paliza en Vietnam, tuvieron que retirarse hacia poco el 2020, tuvieron que irse a Afganistán, salir disparados corriendo, dejando todos los armamentos, helicópteros, aviones de combate, tanques, armas, misiles, disparados todos de Afganistán. Compañeros, Afganistán es uno de los países más pobres del mundo. No es que estamos hablando de una potencia económica, política y militar, un país pobrísimo, pobrísimo. No pudieron ahí, después de 20 años de estar ahí, no pudieron someter a Afganistán, no pudieron acabar con la Revolución Cubana, se dan cuenta, son todos síntomas que hablan de la declinación del imperio. No pueden contener a uno de sus vasallos, que es Israel, que está cometiendo un genocidio fenomenal, tremendo, en Gaza y en Cisjordania y en el Liban y donde sea, no lo pueden poner en en vereda a Netanyahu, porque Netanyahu se ha independizado, porque el poder de Occidente, que antes Occidente lo podía parar, Estados Unidos lo paraba, en la guerra lo seguía, dijo, bueno, hasta acá nomás, basta, ahora, hace lo que quiere, hace lo que quiere. Y Estados Unidos está ante la opción de que o ayuda a Israel a que termine ese genocidio, porque es un genocidio brutal y una expulsión de la población palestina y robarse toda esa tierra, lo cual es un crimen de lesa humanidad que le va a costar muy caro a Israel. Les digo que los analistas más serios, más serios de Israel, gente de pensamiento avanzada, dicen, Israel se está acabando la fosa, se está acabando la fosa, está haciendo algo que nos va a condenar a que nos aplasten en algún momento, no será el año que viene, pero será algo que lo vamos a ver en el pulso de nuestras vidas. Bueno, no lo pueden controlar, no pueden controlar a quien era hasta hace poco un muñeco que podían manejar casi a voluntad, ya no lo pueden controlar. Y tampoco pueden controlar, no es cierto, a Zelensky en Ucrania, del cual voy a hablar enseguida en estos dos casos. Pero bueno, por eso les decía que estamos en un momento, en un punto de inflexión de la historia universal, un punto de inflexión en donde comienza una fase o se acentúa una fase de desoccidentalización que implica qué cosa, bueno, varios procesos semejantes, por ejemplo, el progresivo declive del papel del dólar en la economía mundial. El dólar, digamos que fue la moneda de la economía mundial. Hoy en día esa moneda en los intercambios económicos está representando poco más de la mitad de lo que representaba en la década de los gobiernos. O sea, aproximadamente el 45, 49% de todos los intercambios comerciales, pero en una tendencia abruptamente depreciante. O sea, cada vez se usa menos el dólar. ¿Por qué? Porque las grandes economías que han surgido, China, que hoy por hoy China es la principal economía del mundo, ya lo explico, porque India, Rusia, ¿no es cierto?, ya no utilizan el dólar en sus intercambios comerciales. O sea, los grandes actores del comercio internacional ya no están usando el dólar. Es decir, China compra petróleo a Rusia y lo paga en yuanes. Rusia vende tecnología, ¿no es cierto?, a otros países y cobra en rublos. La India y Rusia tienen un activo intercambio comercial que se hace con monedas locales. O sea, los grandes actores de la economía mundial están progresivamente poniéndose al margen del dólar. Entonces, evidentemente, eso tiene un efecto devastador para la hegemonía norteamericana. No solamente el dólar, o sea, desoccidentalización, desdolarización, crisis llamado SWIFT. El SWIFT, ¿verdad?, es un sistema mediante el cual se producen las transacciones financieras internacionales. O sea, Panamá, a ver, este sindicato quiere comprar un producto que lo elaboran los compañeros de los sindicatos, digamos, en Francia. ¿Eh? Alguna tecnología especial. Tiene que pagarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo hace? Bueno, emite un cheque, ¿no es cierto? Ese cheque pasa por el famoso SWIFT, ¿eh? Es SWIFT, que es la gente, el software que regula el intercambio, que verifica que quien emitió el cheque acá no es un narcotraficante, no es un terrorista, no es un enemigo de Estados Unidos, todo eso. Hacen esa clase de control, no está en una lista negra, no está buscado por la Interpol, y luego verifica que el sindicato francés, al cual ustedes le mandaron el dinero, es un sindicato que no tiene nada que ver con el Hezbollah, con Hamas, y todo. ¿Se dan cuenta? Es un control fenomenal. Todo pasaba por ahí, todo, todo, inclusive las cuestiones personales que uno podía hacer. Olvídense del sindicato, yo quería comprar un libro en una librería que estaba en Londres, emitía un cheque, o emitía un orden de transferencia, esa orden pasaba primero por el Swiss, que decía a Tile Boronzi no tiene cuentas pendientes con la justicia, no está acusado de terrorista, de narcotráfico, no está lavando dinero, ok, va para allá, ¿a dónde va? A la librería de la New Life Review en la calle y tal y tal, ah, ok, y se produce. Esto, imagínense el control, que significaba del comercio internacional, de las relaciones económicas internacionales, y por eso, por ejemplo, el bloqueo en contra de Cuba, en contra de Venezuela, se ha hecho tan efectivo, porque en la medida en que implementan eso, es imposible escapar, ¿no es cierto? a estos controles. Bueno, pero ahora ya se ha creado, y los países del BRICS creo que lo van a anunciar la semana que viene, un sistema alternativo, que ya no va a pasar por el SWIFT, el SWIFT, además, estaba controlado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que no es cualquier cosa, ¿se dan cuenta? Entonces, acá vamos viendo como un edificio que se le van cayendo las partes, ¿no es cierto? Se cae el dólar, declina el dólar, no tienen el SWIFT, pierden el control de la economía mundial, ¿en qué sentido? Si yo les digo, ¿cuál es la economía más grande del mundo? Hoy probablemente ustedes me digan China, y es cierto, China hoy, medida por los indicadores más refinados, es una economía más grande que los Estados Unidos, pero no importa tanto eso. ¿Saben lo que es más importante? Que China es el primer socio comercial, financiero, o inversionista de 144 países en el planeta tierno. Por eso China es una preocupación tan fenomenal para Estados Unidos. Por eso cuando viene un funcionario a cualquier país de América Latina, lo primero que dicen es mantengan a China lejos, como si fuera tan fácil, mantengan a China lejos. China es el segundo país que utiliza el canal de Panamá en el mundo, un canal que fue creado por Estados Unidos, no les voy a contar a ustedes la historia del canal. Estados Unidos sigue siendo el primer usuario, pero el segundo y cada vez más cerca es China. ¿Se dan cuenta? Y si ustedes van a ver las obras públicas en África o en Asia o mismo en América Latina, las más grandes inversiones no las hacen las empresas americanas ni las hace el gobierno americano, las hace China. Por eso China adquiere ese papel de preeminencia en la economía mundial. ¿Verdad? Y esto es lo que ha producido ese cambio fenomenal de época. El fin de la época del predominio occidental ya no pueden controlar a toda esta constelación de países, a los BRICS, a los acuerdos, por ejemplo, firmados entre los países orientales, China, acuerdos con Rusia, todo lo cual hace que se produzca una situación en donde tenemos un margen de acción posible para los países de América Latina mucho mayor que antes. Antes, ¿verdad? Un país como Panamá, tanto como Argentina o como Brasil, teníamos que negociar con Estados Unidos o nos quedábamos fuera de comercio mundial. No había de otra. Y Estados Unidos imponía sus condiciones. Hoy podemos comerciar con Estados Unidos, podemos comerciar con China, podemos comerciar con la India, podemos comerciar con Rusia, por supuesto, Estados Unidos va a estar en cada país sus embajadas, sus académicos, sus intelectuales, sus medios de prensa, permanentemente vetando cualquier cosa que signifique la vinculación con China, con la India, con Rusia, ¿no es cierto? Etcétera. Pero la realidad es esta. Podemos acceder hoy en día a un amplio abanico, ¿no es cierto?, de preferencias de carácter comercial o financiero que no teníamos antes. Por eso, digamos, potencialmente, por eso, subrando potencialmente, podemos nosotros pensar para nuestros países un destino diferente. Que podemos de alguna manera romper este vínculo neocolonial tan tan fuerte que nos ligaba a los Estados Unidos. porque, claro, una cosa es negociar con un país como Estados Unidos que tiene 800 bases militares en todo el mundo. Digo 800 es el número que pone la página web del Pentágono, ¿no? O sea, es el informe que ellos mismos hacen de, le llaman destacamentos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el exterior, así le llaman, ustedes buscan ahí y hay todo listado, son poco más de 800. Aparte, las clandestinas, que deben ser unas 20, 25 o más, según los analistas norteamericanos, no el Pentágono, pero algunos estudios americanos dicen hay por lo menos 20, 25 que no están declaradas. ¿Cuántas bases tiene China? Una. ¿En dónde? En el Cuerno de África, en un pequeño país que se llama Yehud. ¿Cuántas bases tiene Rusia? Rusia tiene una base cerca de, en Siria, en el puerto, de verdad, que no me acuerdo el nombre del puerto este, sobre el Mediterráneo. Punto. No es lo mismo negociar con alguien armado hasta los dientes, con los 300 bases militares, que con alguien que tiene una base en África y el otro que la tiene en el Mediterráneo. O sea, nos da márgenes de acción potenciales, por eso es una época, digamos, que tiene un signo de positividad muy importante esta época que se está abriendo en el momento actual. Evidentemente, uno, para entender esto hay que tener en cuenta un dato complementario que les paso a explicar ahora, que es la declinación de los Estados Unidos, los indicios de la declinación de Estados Unidos como superpotencia, que es un tema que ha venido preocupando a los intelectuales y a los analistas y a los expertos militares de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que Estados Unidos ha perdido la ventaja competitiva que tenía antes, ha perdido la productividad, la carrera de la productividad, la ha perdido crecientemente a manos de China y también a manos de Rusia en algunas tecnologías. ha perdido capacidad militar porque a pesar de que el gasto militar norteamericano es el más grande del mundo, la verdad, ha venido descendiendo, antes era aproximadamente la mitad del gasto militar mundial, hoy en día es el 39% del gasto militar mundial, pero con ese gasto enorme, digo 39 contra 11 de China, que es el segundo país en gasto militar. China, todo esto de desarrollo es muy reciente, de los últimos 20 años, China antes tenía un gasto militar que era 5% o menos del gasto militar mundial, ahora le digo 0,11, Estados Unidos bajó de poco más de 50, 39, ¿verdad? Pero a pesar de eso no puede controlar al mundo como quisiera, ya les dije lo de Afganistán, les podemos poner otros ejemplos, ¿verdad? la situación de Siria, hace más de 10 años, 12 años que quieren tumbar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, lanzaron operaciones militares de todo tipo y no han podido, se dan cuenta de la impotencia, un enorme gasto militar que no les sirve para ganar guerras, y si yo por ejemplo me preguntan ¿cuál es el título más utilizado por los analistas militares norteamericanos en los artículos de prensa o en los artículos académicos o incluso en los libros? ¿Saben cuál es el título que se repite con pequeñas variantes? ¿Por qué con tamaño gasto militar no podemos ganar ninguna guerra? Es el título de ellos, no es que yo lo pongo, ojo, es el título que ustedes ven en las revistas de los Estados Unidos, las revistas de opinión pública o las revistas especializadas en estudios sobre las fuerzas armadas, no pueden ganar esas ganas, tienen una enorme, un enorme gasto militar, ¿verdad? Y sin embargo no les alcanza. Uno podría decir bueno, pero Estados Unidos debería reducir el gasto militar, debería, pero no lo ha hecho. ¿Y saben por qué no lo ha hecho? Porque la industria militar es una de las principalísimas ramas que financia la vida política de los Estados Unidos. Esto que vemos nosotros en la televisión, esos actos tan coloridos de las famosas convenciones de los partidos, las convenciones del demócrata que son verdaderos espectáculos, los shows como si tuvieran actuando los Rolling Songs, ¿verdad? Que llenan un estadio con 5.000 personas y hay no sé cuántos miles y miles de militantes rentados por todo el país haciendo la campaña. ¿Quién financia eso? ¿Quién financia eso? La industria militar es una de las más importantes y junto con la industria militar la Asociación Nacional del Rifle, que es guay con que a alguien se le ocurra establecer control de armas en Estados Unidos, ¿verdad? y ellos invierten miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, ¿verdad? Para mantener esto en funcionamiento. Entonces, cuando llega al gobierno los gobernantes a la Casa Blanca son gente que está maniatada, que está endeudada con la Boeing, con la Nortro, con la Raition, con todas esas grandes empresas, ¿no es cierto? Que financiaron su campaña, le dijeron oye, Biden, acá está el dinero, pero ¿sabes qué? Hay que mover un poco la cosa, en Ucrania no puede quedar así, a ver si montamos una guerra. La guerra en Ucrania la prepara Estados Unidos, la prepara la OTAN, por lo tanto no hablen de invasión rusa en Ucrania, hablen de una ocupación defensiva y ahora les voy a explicar en detalle por qué. Porque la OTAN se le fue encima a todas las fronteras rusas. Imagínense ustedes que haya un ejército anti-norteamericano. A ver, la OTAN se crea en 1949. ¿Para qué se crea la OTAN? Se crea para defender a Europa de lo que consideraban un inevitable ataque e invasión e invasión de la Unión Soviética a Europa Occidental. Esa fue la creación de la OTAN en 1949. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos les importaba preservar a Europa fuera del control de la Unión Soviética. Entonces, crean la OTAN. Pero fíjense este dato que nunca se tiene en cuenta. un año antes de la creación de la OTAN se crea, perdón, dos años antes de la creación de la OTAN se crea la OTAN latinoamericana. ¿Cómo se llama? Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El famoso TIAR. Ustedes lo habrán escuchado. TIAR. El TIAR es la OTAN de América Latina y el Caribe y lo crean en 1947. ¿Y saben por qué? Porque para Estados Unidos lo primero es preservar a Latinoamérica y al Caribe del comunismo, del socialismo, del chavismo, de todo eso. Y después preservar a Europa. Pero primero lo primero. Primero nosotros. Por eso somos la región más importante del mundo para Estados Unidos América Latina y el Caribe. Y este país tiene una importancia fenomenal en ese contexto. No es la misma importancia la que tiene El Salvador que la que tiene Panamá. Con total respeto, digamos, yo no estoy haciendo acá una evaluación de los países per se. Para mí son todos países almanos, compañeros, más allá de los gobiernos de turno. Pero Panamá es una pieza fundamental para la política exterior de Estados Unidos. Y por eso el TIAR se crea acá la OTAN latinoamericana se crea dos años antes que la OTAN europea. Porque por último, bueno, lo que hay que preservar primero es América Latina y el Caribe. Está indisputada. No podemos permitir que vengan mis soviéticos ahora que vengan los chinos, los iraníes, que vengan los rusos acá. ¿Se dan cuenta? Bueno, la OTAN y vuelvo a retomar por qué les digo de que no hablemos de invasión en Rusia. La OTAN una vez que se derrumbó la Unión Soviética ¿qué tendría que haber hecho la OTAN? Si era un tratado para evitar que la Unión Soviética invadiera Europa cuando la Unión Soviética desaparece, desintegra, ¿qué hay que hacer? Debe acabar con la OTAN. ¿Qué hicieron estos canallas? Fortalecieron a la OTAN no solamente queda fortalecido, la OTAN cuando se creó tenía 6 u 8 países, ahora tiene 33 países de Europa, todos se han ido y ¿qué han hecho? Correrse hacia la frontera occidental de Rusia. Es como si por ejemplo nosotros viéramos una situación como esta, que en la frontera en Tijuana en la frontera entre México y San Diego y el otro lado de Estados Unidos hubiera una creciente concentración de misiles rusos o de misiles chinos, etc. ¿cómo pensarían que actuaría el gobierno de los Estados Unidos ante una situación así? Les digo la respuesta de dos o tres de los mejores académicos norteamericanos. Jeffrey Sachs uno, el otro fue John Merheimer, un eminente profesor en la Universidad de Chicago, Jeffrey Sachs otro capo de la Universidad de Columbia, dice, ante una situación así, sin que se hubiera producido un disparo en contra de Estados Unidos o una invasión, el solo hecho de acumular un arsenal bélico en la frontera de los Estados Unidos hubiera precipitado una invasión a México dispuesta por la Casa Blanca en menos de cinco minutos. No se hubiera tolerado una situación como esa no más de cinco minutos. El gobierno ruso la toleró durante por lo menos dos años diciéndole saquen esas armas de ahí, saquen esas armas de ahí. No podemos aceptar que Ucrania se convierta ¿verdad? en el último país en incorporarse a la OTAN porque Ucrania entraña una amenaza existencial para Rusia porque desde Ucrania aún enviando un misil de la antigua moda ¿verdad? porque hoy en día los misiles son hipersónicos van a 18, 20, 25 mil kilómetros por hora imagínense ustedes pero los rusos decían aún con un misil de los viejos de estos que vuelan a 2.000 kilómetros 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 por hora un misil lanzado desde Ucrania llega a Moscú o a San Petersburgo en cinco minutos no podemos tolerar eso sáquenlo de ahí y no puede Ucrania meterse en la OTAN porque la OTAN tiene armamento de ese tipo que implica una amenaza y no escucharon y siguieron avanzando no solamente eso en el 2014 el amigo Obama que había yo amigo entre comillas el que había despertado tanto entusiasmo en algunos intelectuales latinoamericanos porque como era afroamericano pensaba que iba a ser un angelito mira puede ganar una mujer puede ganar Camada Harris puede ganar un afroamericano puede ganar lo que sea pero el imperio como tal es independiente de quien está en la Casa Blanca el que está en la Casa Blanca simplemente es un monigote que se mueve en función de lo que se llama el Estado Profundo en lo que los analistas políticos decimos el Estado Profundo y que es el Estado Profundo y el entramado entre la industria militar de la cual hablé recién que necesita guerras a ver si el sindicato este fabricara helicópteros ¿no es cierto? ¿cuál sería tu responsabilidad? bueno que haya broncas y guerras para que derrumben el helicóptero y me pidan más si no se funden si el sindicato vende helicópteros y no hay nadie que derribe helicópteros porque no hay guerra el objetivo es producir helicópteros y además inducir guerras como se hace bueno ahí tenés los medios de comunicación los medios de comunicación comprados por el imperio todos los medios de comunicación los grandes principales dicen todos los mismos en América Latina es decir no hace falta salvo las noticias locales de Panamá después cuando miran los medios de comunicación en Argentina en Brasil en China en Colombia etcétera ustedes dicen el mundo se está encendiando tenemos un genocidio en marcha en Palestina tenemos la guerra en Ucrania hay broncas ahí en el mar del sur de la China que los chinos se dedicaron a dar vueltas con barquitos en torno a la isla de Taiwán ¿cuál es la gran noticia de los últimos dos meses en la prensa de América Latina sobre temas internacionales? Maduro Maduro es el tema el hombre ¿cuáles son las dos o tres miren busquen en Google no me crean busquen en Google nombres más citados por la prensa latinoamericana en los últimos dos años va a estar Maduro en primer lugar lejos después viene Lula pobre ahí corriendo detrás pero lejos 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 Petro no es cierto ahora aparece el payaso sangriento de Millet y un poco más pero eso no hay más no hay más no hablan de Selensky no hablan de Netanyahu Netanyahu está matando gente de una manera increíble matando niños mujeres etcétera arrasando con hospitales ustedes imagínense imagínense si Venezuela si el gobierno bolivariano por alguna cosa hubiera hecho algo mínimamente parecido a lo de Netanyahu por ejemplo haber ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bombardear en Caracas del Este un hospital privado donde se estaba atendiendo María Corina Machado y hubiera liquidado digamos a los médicos a María Corina pero la prensa sería ustedes tomarían el periódico se incendiaría sus manos como lo hace digamos Estados Unidos todo lo demás no pasa nada entonces él para vender el helicóptero tiene que comprar a la prensa tiene que comprar a la prensa tiene que comprar a algunos intelectuales en el mundo académico hay unos cuantos que se pueden vender por poco dinero los muy canallas ¿verdad? que son imperialistas ¿verdad? comprar a unos cuantos políticos pero están ahí a la orden en cuestión de es como un escaparate de un supermercado en mi país en la Argentina digamos podés elegir lo que eres rubio moreno alto bajo gordo flaco de todo tipo están dispuestos a servir al imperio y entonces se arma un clima de opinión que favorece todas estas propelías que hace el imperialismo norteamericano y a nadie se le ocurre por ejemplo hay una orden de captura para Putin la Interpol no Interpol la corte penal internacional hay orden de captura contra Vladimir Putin no hay orden de captura contra Metaneal ¿se dan cuenta? ahora ¿qué significa esto? significa que el proceso de desoccidentalización que ya es irreversible el proceso de configuración de un orden multipolar que el comandante Chávez lo advirtió hace 15 años por lo menos diciendo esto se viene y esto va a ser muy importante ese orden multipolar que nos favorece a nosotros ya es irreversible vino para quedarse se terminó la fase de la transición y la buena noticia es que ese orden multipolar que tenemos hoy este sistema multipolar que tenemos hoy es un sistema ¿no es cierto? que a ver ¿cómo podría decirlo? es un sistema que no va a posibilitar el hegemonismo de una potencia mundial o sea marca el fin de la era hegemónica en el sistema internacional y esto es una afirmación gruesa que quiero fundamentar ¿qué quiero decir con que marca el fin de la era hegemónica? quiero decirle que antes de que se produjera este proceso y la guerra de Ucrania ¿no es cierto? es un poco el tiro de gracia del viejo sistema occidental céntrico antes que eso ¿verdad? el sistema internacional tenía un hegemón que como dice estoy acá replicando lo que decía Joe Biden en la conferencia sobre la democracia dice Estados Unidos invita a los líderes mundiales para hablar sobre el futuro de la democracia y sentado en la cabecera de la mesa o sea ahí desde ahí va a decir que la democracia cómo se la mantiene qué hay que hacer para mantenerla cómo debe funcionar el poder judicial cómo debe funcionar la prensa etc. Biden estaba cuando hace esa afirmación textual él la dice está escrita o sea no es un invento millón él está de alguna manera reflejando la visión del viejo sistema del unipolarismo norteamericano que se crea cuando se derrumba la unión soviética pero resulta de que ya esa mesa no está más esa mesa larga así como esta no está más ¿saben lo que hay ahora? hay una mesa redonda y hay una etapa muy interesante de la revista The Economy de hace unos años en donde se ve a los grandes actores de la escena internacional y The Economy pone a Putin a Obama y a Xi Jinping jugando a las cartas ¿no? a mí me pareció una imagen clarísima el sistema internacional hoy es una mesa redonda en donde no hay ninguno que pueda imponer el orden desde la cabecera se acabó esa época y es una gran noticia para nosotros en América Latina porque habla de que sí, claro Estados Unidos sigue teniendo las embajadas que joden que presionan que esto que lo otro tiene sus medios los académicos pero ya no es como antes que de repente se les pintaba así vamos a invadir y se venían para acá en el 89 como hicieron hoy no lo pueden hacer aunque quisieran no lo pueden hacer se dan cuenta porque el sistema ha cambiado porque hay contrapesos claro no faltará alguno me dice ah bueno pero tú lo que estás haciendo es exaltando el nuevo imperialismo chino porque ahora los que nos van a venir a someter y aplastar son los chinos y no no ¿por qué? a ver imperialismo hay uno solo y yo diría es más me lanzo acá al ruedo y digo es el último imperio de la historia me están grabando ahí el último imperio de la historia el imperialismo norteamericano marca la fase final en la historia de los imperialismos ¿y qué viene ahora? bueno ahora lo que viene es un equilibrio inestable en ese mundo multipolar pero donde ninguno va a poder imponer imponer sus condiciones ¿por qué? porque para imponer sus condiciones tenés que tener una aplastante superioridad económica ¿verdad? que China tiene un potencial económico fenomenal pero Estados Unidos todavía está ahí Alemania todavía está ahí Japón todavía está ahí o sea no es que China hace lo que quiere es la economía más importante del mundo es la más extendida del mundo pero no es la única economía como era Estados Unidos durante tanto tiempo en segundo lugar tiene que tener un proyecto de dominación mundial y esta frase no es mía una frase del gran maestro Noam Chomsky muy viejito muy mayorcito ya Noam debe tener 94 95 años lo dieron por muerto daño a principio daño a mentira sobrevivió pero él habla de que Estados Unidos ha elaborado lo que después del plan de Hitler fue el más importante plan de dominación mundial de la historia China no tiene eso porque para tener un plan de dominación mundial tienes que tener una serie de componentes en tu cultura por ejemplo que si hay en la cultura norteamericana ¿verdad? por ejemplo la superioridad racial la idea de que hay gente de una raza superior y el resto que son razas inferiores y que deben ser sometidas esa ideología tiene una presencia enorme todavía hoy en la vida americana pero no la tenés en China no la tenés en Rusia no la tenés en la India o sea los que podrían ser los herederos de un sistema hegemónico mundial carecen de la fuerza económica para hacerlo carecen de los presupuestos culturales para hacerlo carecen de esta visión de destino manifiesto que tiene Estados Unidos que Simón Bolívar este enorme americano que habría que volver a leer habría hay que volver a leer a Bolívar por favor Bolívar que arma un congreso afición y con nada menos que en Panamá en 1826 imagínense ustedes Bolívar ¿no es cierto? hablaba del destino manifiesto de los Estados Unidos y decía en nombre de ese destino manifiesto ¿cuántos crímenes habrán de cometerse en nombre de la libertad? el destino manifiesto que es una creencia muy arraigada en amplios sectores de la sociedad norteamericana cada vez menos pero de todas maneras mayoritariamente y sobre todo en la diligencia política y en la diligencia académica etcétera en Estados Unidos el pueblo elegido para llevar la libertad esa tontería no existe en China no existe en la India no existe en Rusia se dan cuenta entonces no están ni los presupuestos económicos ni los presupuestos políticos ni los presupuestos culturales para la recreación de una hegemonía como hemos padecido durante tantos años Estados Unidos pensó que al derrumbarse la Unión Soviética el siglo XXI sería el siglo americano así lo han dicho y fracasaron se les vino abajo la ilusión en menos de 10 años se les vino todo abajo les queda incluso la capacidad de fabricar mentiras que ya vamos a ver enseguida una vez esto entonces no hay nadie que tenga capacidad de ejercer ese papel de hegemón mundial ustedes dirán bueno por la fuerza militar y no nada China tiene una formidable fuerza militar eminentemente defensiva no tiene capacidad de proyectar su fuerza militar más allá del mar del sur de la China y de la región continental de China por eso la alianza con Rusia es a muerte entre China y Rusia la alianza es absolutamente fundamental se necesita mutuamente porque tanto Putin como Chiripín saben que si ellos debilitan la alianza Estados Unidos va a tratar de destruir de hecho el plan de Estados Unidos ha sido desde el año 92 hacer de Rusia el hogar de 10 o 15 nuevos estados nacionales porque Rusia hay que decirlo es el país más grande del mundo es igual a toda Sudamérica prácticamente en superficie y es un emporio de riquezas naturales empezando con petróleo siguiendo con gas siguiendo con agua con oro con tierras raras con minerales etcétera se dan cuenta pero aún así Rusia no tiene capacidad militar para convertirse en gendarme del mundo el mandar 20.000 30.000 40.000 marines a la Filipina otros tantos a la Argentina al sur de Sudamérica China tampoco el único que tuvo eso en la historia ha sido Estados Unidos el único imperio que pudo hacer eso el único absoluto y ya no hay más entonces esto es muy esto es muy promisorio para nosotros tenemos que enfocar con entusiasmo las luchas en esta nueva etapa claro cuál es la reacción del imperio y fortalecer a todas las derechas radicales tratar de meter en todos los en todos los países gobiernos al estilo de mira en la Argentina etcétera no hablo de mis anfitriones pero ya saben de lo que estoy hablando o sea gobiernos derechosos en toda la región para lo cual digamos hoy en día el golpe de estado militar a la antigua ya no es necesario hoy el golpe militar ¿no es cierto? se reemplaza con lo que se llama el golpe blando el golpe híbrido que lo hacemos a través de la manipulación de nuestros corazones y de nuestras mentes con los medios de comunicación con las redes sociales con las ONGs que comienzan a promover una cierta agenda y de esa manera se va creando una cultura de derecha radical basada muchas veces en el odio la idea el odio a los pueblos originarios por ejemplo un tema que en países como Bolivia como Perú como Ecuador se ha marcado con mucha fuerza mismo en Colombia el odio a los pueblos originarios ¿no es cierto? por algo fíjense lo que hizo Claudia Sheinbaum ¿no es cierto? cuando el primero de octubre ella asume ahí en el soco a la ciudad de México asume con todas las normas de la constitución mexicana pero enseguida vinieron representantes de todas las etnias originarias de México que creo que eran 52 y cada una de las mujeres de esa etnia le hizo todo el escrito de transmisión de mando a favor de Claudia fue un gesto muy importante ¿verdad? para contraponer digamos a esta ofensiva de inducir al odio en contra de los pueblos originarios en contra de los pueblos afrodescendientes ¿no es cierto? que están apareciendo con mucha fuerza en América Latina mucha fuerza política hoy ¿no es cierto? fuerza cultural una recuperación del legado de la presencia de los afrodescendientes inclusive allá en los países nuestros del sur ¿se dan cuenta? resulta que fíjense cómo será de tergiversada la historia que un país como la Argentina en la enseñanza oficial apenas si se hablaba de los afrodescendientes del siglo XIX que teníamos muchos ¿verdad? imagínense que el principal destacamento militar o el principal ejército que tenía San Martín era el ejército de pardos y morenos así se llamaba pardos y morenos los afrodescendientes bueno pero toda la historia oficial ocultó todo aquello como lo ocultado digamos la historia de los mapuques en el caso de Chile por ejemplo pero resulta que algunos investigadores historiadores empezaron a revolver los papeles y documentos así amarillentos del pasado en papel y descubrieron ¿saben qué? que la legislatura de la provincia de Buenos Aires que en ese momento estamos hablando de 1830 1832 era la que de alguna manera representaba el congreso lo que era la Argentina de Jonathan le confirió a una señora llamada María Remedios del Valle el grado de capitana retirada de los ejércitos de la provincia de Buenos Aires ¿quién era esta señora María Remedios del Valle? cuando apareció la primera imagen de ella la gente no la podía creer era una africana 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 absolutamente negra ¿no es cierto? que había sido nada menos que la mano derecha del general del gran en la gran campaña que desalojó a los españoles del norte de la Argentina y ella era la jefa de toda la parte de la enfermería y tenía digamos un coraje incluso la habían apresado los españoles logró escaparse una mujer de un templo impresionante María Remedios del Valle recién ahora empieza a ser conocida ¿verdad? en Argentina y apareció digamos ahí enseguida una asociación de afro argentinos ¿verdad? que está cumpliendo una tarea impresionante de ir colaborando con ellos difundiendo lo que es la historia real de nuestros países tergiversada por la prensa diciendo no, no en la Argentina no hubo afrodescendientes no hubo población mentira mentira pero tremenda y a propósito de mentira les hago una pregunta el 11 de septiembre del 2001 la mayoría de ustedes estaban ricos así que no me digan ninguno que tiene menos de 23 años pero no lo veo ¿qué pasó con las famosas torres gemelas que hubo? cuéntenme rapidito ¿cuántas se cayeron? ¿una, dos? las tumbaron pero ¿cuántas eran? dos dos eran tres tres todos los no dos nos han engañado los han engañado los han engañado como a niños de pecho fueron tres torres las que se cayeron las dos más altas primero producto de dicen del avionazo pero después a las cuatro y media de la tarde se cayó una torre que era la mitad de altura de las otras una torre de 47 pisos que se vino abajo solita es como si ahora de repente yo no lo quiera esto se cayera solo ¿qué dirían ustedes? bueno algún enemigo acá del compañero puso una bomba justo en los cimientos y no se desplazó todo fueron tres pero fíjense ustedes el engaño de la prensa el engaño de la prensa todo el mundo donde yo pregunto y lo pregunto a las universidades se lo pregunto a académicos gente que ha escrito libros digo ¿cómo está? si la torre norte la torre sur ¿cómo era? tercera torre ¿cuál tercera torre? no lo saben la torre que estaba al costadito que se cae a las cuatro y media de la tarde sola 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 sin que hubiera un golpe de avión un golpe de viento nada oigan esto es para que se den cuenta de la magnitud de las mentiras que nos dicen o sea no es que nos mientan en detalles minutos nos mienten en cosas tremendas como decir se cayeron tres torres la tercera se cayó solita ¿cómo solita? ¿desde cuándo se cae solo una torre de esas con toda la inspección que tiene en la ciudad de Nueva York que para construir un changarro tenés que poco menos llenar un formulario así digo no puede ser bueno pero lo que pasa es que esto echa nueva luz sobre los incidentes del 11 de septiembre y la tesis de que bueno de alguna manera aquello fue un autoatentado para justificar ¿qué cosa? que la opinión pública que ya estaba escaldada con lo de Vietnam aceptara que había que ir a Irak a robarle el petróleo y aquí es por una guerra pero primero acusé por dos a alguno de estos tipos ¿no es cierto? igual que encontramos a Osama Bin Laden y lo mataron ¿cómo? lo mataron lo envolvieron en una túnica lo tiraron al mar ni siquiera le hicieron poner este al dedo muerto ¿eh? una 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 huella digital y nos mienten ¿quién sabe? ¿quién sabe que eso se produjo? lo que yo sé sin ser yo un investigador del tema especializado es que Osama Bin Laden había muerto por lo menos 10 años antes lo mantenían vivo como un espantapajas era un diabético crónico que necesitaba hacerse diálisis dos o tres veces a la semana a ver en qué cueva lo metemos imagínense ustedes que lo tengamos acá en Panamá escondido en una cueva sin agua sin nada y que el tipo diabético sobreviva digamos milagrosamente este haciéndole un diálisis ¿cómo? pero había que mantener viva la idea de que no no cuidado Osama Bin Laden está al ataque en algún momento va a atacar a Estados Unidos va a producir un nuevo atentado torres gemelas las torres que se caen y lo mataron y no sabemos nada no sabemos todavía quién mató a Kennedy imagínense ustedes no sabemos quién mató a Kennedy y si tienen dudas vean la película esta fenomenal de Oliver Stone se llama JFK véanla porque es una joya porque él lo que hace es tomar todos los análisis y las exposiciones que se hacen ante la Corte Suprema de Estados Unidos ante la investigación del caso y lo lleva a las imágenes de cine la conclusión nadie sabe quién mató a Kennedy lo que sí se sabe es que aquel que se supone que la había matado Lee Oswald ese no fue ese no fue Casa de Claro claro en la película ese no fue además porque sale claro en la película derivado además de las de las deposiciones ante la Corte Suprema de Estados Unidos que hubo más de un tirador que las trayectorias de las balas demuestran de que hubo más de un tirador que no podía ser que uno tirase desde acá el otro desde allá con un intervalo de dos segundos y que corriera tanto tan fenomenalmente a Oswald que fuera de este lado aquel otro lado no es cierto apuntara y no bueno otra mentira mentira como esa entonces tenemos que ahora las mentiras son muy importantes para confundir la opinión pública Maduro se robó las elecciones listo ya está la mentira establecida ¿verdad? uno podría decir bueno entonces se la robó también Lula ¿verdad? o se la robó también Boris pero no el tema les voy a decir es Maduro Venezuela Venezuela ¿por qué? bueno porque Venezuela tiene la más fenomenal reserva de petróleo del mundo más grande que la de Arabia Saudita mucho más grande que la de Arabia Saudita y entonces les interesa controlar no saben cómo hacerlo intentaron todo con Guaidó no le funcionó con María Corina tampoco funciona el golpe que intentaron ¿eh? se acuerdan en abril del 2002 el 11, 12 y 13 de abril del 2002 golpe contra Chávez no funcionó luego lo matan a Chávez por supuesto Chávez no muere hoy en día la biotecnología permite inducir procesos tumorales cáncer ingenuo en la persona esto es un tema archiconocido lo tuve me pasé toda una mañana en el instituto de biotecnología que viene en La Habana que es el instituto de alto nivel internacional mundial y me explicaban perfectamente cómo se hace perfectamente hoy en día podés lograr la inducción de un fenómeno de cáncer ¿verdad? en cualquier persona solo tenés que asegurarse de alguien que esté muy cerca de este candidato ¿eh? al ser eliminado porque tenés que administrarles unas pequeñas gotitas incoloras en sabor insípidas en el café o en un caldito etcétera pero hay que hacerlo periódicamente con una cierta regularidad y si lo hace finalmente se desarrolla una célula maligna que comienza a recorrer todo el sistema linfático y se ubica en un punto donde encuentra la menor resistencia por eso curiosamente fíjense ustedes el cáncer de Chávez un cáncer de Ingle ¿cuántas veces escucharon ustedes una persona que vive un cáncer de Ingle? no yo no escuché en mi vida pero ese era el punto que evidentemente estaba teniendo una cierta debilidad o fragilidad comandante un problema ¿se acuerdan? que él se quejaba un poco de circulación ahí se localizó y una vez que se localiza es una célula que está en todo esto es ingeniería genética ¿no? o sea no es casual es una célula que una vez que se instala en un órgano o donde sea en la sangre o en el sistema linfático tiene una enorme capacidad de expansión incontrolada ¿esto fue lo que quisieron allá? ¿el mismo? lo sacaron de médico por supuesto la versión oficial es que tuvo un cáncer pobrecito hoy en día fíjense que yo una vez estuve haciendo un cálculo no un cálculo revisando algunos datos Cristina tumor en la laringe Dilma tumor en la naringe Chávez tumor en la naringe Lugo tumor en la naringe digo pero que le pasa a los líderes progres hipopulista o de izquierda en América Latina a todos les pasa lo mismo alguien me dijo no el tema es que hay también maneras de producir una radiación que te genere un tumor a partir de los micrófonos o sea este micrófono algún amigo del sindicato le cargó con células radioactivas un cabrón que está allá al fondo ¿no es cierto? no hay nadie por eso señalo para allá ¿verdad? con un teléfono con un teléfono empieza a hablar él bueno conecta y el micrófono radio ¿no es cierto? me pasa el micrófono a mí como desactiva con el teléfono vuelve vuelve si no nos explica ¿cómo fue posible? una epidemia de cáncer de laringe y lo que los médicos llaman cáncer alto en la zona de la garganta somos pendejos pero no tantos por favor esas mentiras no bueno está el imperio dando su gran batalla reservando tratando de preservar esta región a como dé lugar pero nosotros vamos a prevalecer bueno yo dejaría acá me parece no sé si está claro o no lo que quiero decir es una época nueva una época post hegemónica no va a haber hegemonía china no va a haber hegemonía de la India no va a haber hegemonía rusa no tienen ese proyecto y aunque lo tuvieran no lo podrían llevar a cabo y el proyecto de Estados Unidos según la propia le digo para que vean ustedes según nada menos que la propia Corporación Rand la Corporación Rand que es un enorme tanque de pensamiento del Pentágono norteamericano la declinación de Estados Unidos es irreversible y es irremediable lo que ellos dicen hay que hacer control de daños y evitar que esa declinación y estoy diciendo la palabra de ellos sea una comillas declinación catastrófica esto lo han dicho hace un mes un mes y medio y salió en un diario de California se llama el San Francisco Crónico como una noticia que se filtró de un documento de la RAND la RAND es un tanque de pensamiento de los milicos del Pentágono en donde advierte ojo ojo porque estamos corriendo el riesgo de una declinación catastrófica de Estados Unidos en el escenario internacional y piensen ustedes que hay dos estados en donde un sector creciente de la opinión pública opina que hay que separarse de Estados Unidos en California y en Texas que dicen sin Washington estaríamos mejor o sea Estados Unidos está empezando a correr un riesgo mínimo por ahora de posible desintegración y fragmentación territorial ojo con eso combinado con el hecho que Estados Unidos en 30 años más va a ser un país digamos que ya no va a ser ese país blanco ¿no es cierto? que conocíamos en el pasado miren ustedes las películas por ejemplo de la década del 40 o 50 a ver cuando apareció un mulato un negro un aseante y con aquella época nunca hoy en día aparecen en todas las películas como en todas las películas aparece por lo menos una bandera de los Estados Unidos o un uniforme del ejército americano o un cuadro de un marín etcétera ¿por qué? porque la línea que Estados Unidos el gobierno Washington impuso en Hollywood es que tiene que haber un refuerzo del nacionalismo norteamericano y por lo tanto aún en películas porno ¿no es cierto? los que ustedes la miren van a ver que inevitablemente ahí en los momentos supremos aparece esa es la bandera americana o uno no es cierto norteamericano pero eso es por la imposición porque para que le den el subsidio para la producción de los films de los normales los porno lo que sea tiene que aparecer algo que suscite el entusiasmo de Estados Unidos como somos la gran nación del mundo estamos destinados a gobernar por eso digamos es que es tan importante tener en cuenta todo este tema de la manipulación ¿verdad? que con las redes sociales bueno ha adquirido dimensiones colosales bueno y quedaron muchos temas pendientes compañeros así que yo espero las preguntas a ustedes con calma no tengo apuro así que ahí me van diciendo ¿sí? si luchan si luchan si luchan si luchan la pelea es rey a todos rey a todos el pueblo organizado que luchan viva el pueblo organizado que luchan viva el internacionalismo proletario viva de la presidencia